Me toca a Sof, que nos ha tocado ir al médico con Sofía, que tiene gastroenteritis, la muza. Hemos llegado ahora a casa, que es la de la merenda, o sea, a las seis, y yo voy a comer. Le tengo aquí a los pollos, estos pipis acosadores mañana, porque me está acompañando. Stitch, has echado un poco. Y Luna, pues... Eh, Luna, que estabas al despiste. A ver si pillabas cacho, pero esto no puedes comer, que es carne, cariño. Ay, estos pipis. Aquí Mangy, que se porta como un campeón. A comer las semellitas tranquilamente. Eh, pitufí. Guapetón. ¿Cuántos besitos te va, Mangy? ¿Y tú qué? ¿Ya se acaba de comer? Amén. Amén. Gracias.